Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología en esta ocasión para hablaros de el anabolismo de los ácidos nucleicos ¿de acuerdo? como siempre, recordaros que este vídeo junto bueno, pues los que van a ver el canal los tenéis todos en la web www.canalbiología.com ¿vale? bien, un esquema, porque este es un vídeo cortito porque lo veremos con mayor profundidad cuando tratemos el tema de la genética molecular no únicamente daros aquí unas pinceladas para hablar del anabolismo de los ácidos nucleicos después de haber hablado ya del anabolismo proteico de proteínas, el anabolismo de los glúcidos, lípidos bueno, pues quería darle cuatro pinceladas sobre el tema del anabolismo de los ácidos nucleicos ¿vale? bien, como veis ahí en el esquema por un lado está la síntesis de nucleótidos por otro lado la síntesis de ácidos nucleicos en cuanto a la síntesis de los nucleótidos deciros que tanto en la célula animal como en la célula vegetal pues se llevan a cabo rutas rutas metabólicas por las cuales a partir de las cuales los nucleótidos pueden de nuevo pueden de nuevo formarse de nuevo ¿no? los precursores siempre de estas rutas van a ser aminoácidos glicocola, glutamina, ácido aspartico esto en cuanto a la síntesis de los nucleótidos en cuanto a la síntesis de los ácidos nucleicos deciros así en plan esquema que la síntesis de estos ácidos nucleicos tiene lugar en el núcleo de las células el ADN se va a originar mediante el proceso de replicación y el ARN lo hará por el proceso de transcripción a partir del ADN ya formado por ello deciros que esta parte esta parte la veremos con mucho más detalle cuando veamos la genética molecular por eso aquí me paro me paro únicamente para indicárosla deciros también que además de ser útil en la síntesis del ADN y el ARN la célula va a usar los nucleótidos como transmisores de energía química bien ATP, GTP, UTP, CTP y también para formar coenzimas como el NAD, el NADP el FAD que tenéis ahí en pantalla vale han sido cuatro pinceladas de acuerdo sobre la síntesis de nucleótidos y la síntesis de ácidos nucleicos pero espero que os bueno pues que os tengáis una idea de lo que es el anabolismo de los ácidos nucleicos y ya digo con muchísima mayor profundidad lo veremos cuando os exponga los vídeos de genética molecular en cuanto a la replicación y en cuanto a la transcripción de acuerdo bien pues esto era todo entonces gracias por ver el vídeo si tenéis alguna duda la comentamos y hasta la próxima